Música Quizás piensen que esta es una casa típica y normal en la que los niños se divierten jugando juegos comunes pero están equivocados Este es el centro del comando secreto de los casasobornos donde Diego y sus amigos Lin, Ada y Samir pasan sus días defendiendo la justicia de todo el mundo con la ayuda de Trace una supercomputadora de teletransportación en el tiempo Todos ellos forman los casasobornos Su cometido es garantizar que los niños de todos los lugares tengan un futuro justo La última vez en los casasobornos el equipo fue transportado a una agencia en la que los trabajadores ganaban un sueldo tan bajo que tenían que pedir sobornos para sobrevivir Los casasobornos hicieron que las personas vieran un futuro mejor en el que rechazaban los sobornos y los funcionarios de la agencia recibían un salario justo Parece que ahora tienen un nuevo trabajo Hola Diego, parece que Trace tiene un nuevo caso para nosotros Equipo, se les necesita ahora mismo Esta familia de la India ha perdido su hogar cuando su departamento se desplomó Afortunadamente nadie resultó herido pero no tiene ningún lugar a donde vivir Necesito que averigüen qué fue lo que ocurrió Estamos en ello Diego y yo iremos al lugar derrumbado para evaluar la situación Oh, esto es terrible Ada y Samir, necesito que investiguen lo que sucedió Empezar a investigar lo que ocurrió Es extraño, estos planos muestran unas infracciones grandes de seguridad de aquí y allá Vamos a examinar el pasado para ver cómo ocurrió Mira, ahí está el contratista encargado de construir los apartamentos y el inspector de seguridad Y... Oye, eso es un sobre de dinero, ¿no? ¿Qué está diciendo? Oh no, el contratista está intentando sobornar al inspector de seguridad para que ignore algunas infracciones grandes Eso es terrible Ponen en riesgo la vida de las personas de este edificio solo para que ellos puedan ahorrar dinero Tenemos que detenerlos Retrocedamos en el tiempo hasta esta reunión Tenemos que mostrarles lo que sucederá si siguen con su transacción Alto, por favor, antes de ir más lejos, miren esto Si aceptan este soborno e ignoran las violaciones de seguridad ¡El edificio se desplomará! La gente les ha confiado sus propias vidas La gente cree que ustedes construirán un hogar seguro Aún pueden hacer lo correcto Quizás tome un poco más tiempo y cueste un poco más Pero eso salvará los hogares de la gente e incluso quizás sus vidas Buen trabajo Al garantizar que el inspector de seguridad hace su trabajo en lugar de aceptar ese soborno Ha salvado el hogar de esta familia y ha garantizado la seguridad de todos en el vecindario Los inspectores del gobierno juegan un papel fundamental en garantizar nuestra seguridad Pero no nos mantendrán seguros si en lugar de ello utilizan su cargo para ganar dinero La seguridad nunca debe estar en venta ¡Excelente trabajo equipo! ¡Buen trabajo equipo! ¡Excelente! La próxima vez en Los Casas Sobornos Tres envía al equipo para que ayuden a un pueblo que está bajo un gobierno corrupto E inspiran a una joven a cambiar su futuro ¡No se lo pierdan! ¡Buen trabajo equipo!